Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar del rubro bienes de uso. Vamos a empezar recordando lo que era un rubro contable, que en pocas palabras es un grupo de cuentas de similar naturaleza. En el caso de hoy, los bienes de uso son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal de la empresa y no a la venta habitual. Acá ya tenemos la pauta de la principal diferencia entre el rubro bienes de cambio y bienes de uso. Los bienes de cambio, que son las mercaderías, están destinados a la venta habitual. Los bienes de uso, en cambio, y valga la redundancia, están destinados al uso de parte de la empresa. Dentro de este rubro podemos tener rodados, que son los vehículos, autos, motos, utilitarios. Muebles y útiles, que son los muebles y bienes similares que se pueden mover y no están fijados al inmueble. Tenemos las instalaciones, que a diferencia de los muebles y útiles son bienes que están adosados o fijados al inmueble, como puede ser aire acondicionado, estantería fijada a la pared, ventilador de techo, entre otros. Vamos a tener los inmuebles, que están compuestos por el edificio y el terreno, es decir, la parte edificada y el terreno propiamente dicho, que después vamos a hacer una aclaración al respecto. Y también podemos tener maquinarias de distinto tipo. La principal característica de este tipo de bienes es que van disminuyendo su valor con el transcurso del tiempo debido a distintas causas. La más frecuente es el uso de los mismos. Esta disminución de valor que sufre un bien como consecuencia de su uso o desgaste, transcurso del tiempo, deterioro o agotamiento, es llamada amortización. Esta es una palabra que vamos a usar bastante cuando hablemos de este rubro. Y para calcular esta amortización, es decir, esta disminución del valor del bien, tenemos que tener en cuenta algunos valores. Que son dos. Por un lado, la vida útil del bien. Y por otro lado, el valor de incorporación o valor de origen. Vamos con la vida útil, que es el tiempo estimado de vida de los distintos bienes de uso y a lo largo del cual irán perdiendo su valor. La vamos a expresar en años, en este caso, aunque pueda haber también otras unidades de medida. Entonces tenemos que dependiendo del tipo de bien, vamos a tener distinta cantidad de años de vida útil. Por ejemplo, para los muebles y útiles, se estima que tiene una vida útil de 10 años. Vale aclarar que esto es una estimación. Va a depender a su vez del tipo de bien. Pero en líneas generales, se va a estimar que los muebles y útiles tienen una vida útil de 10 años. Es decir, que transcurrió los 10 años, van a haber perdido completamente su valor. Para las instalaciones y maquinarias, también, se va a estimar una vida útil de 10 años. Para los rodados, una vida útil de 5 años. Y en el caso de inmuebles, recordemos que habíamos visto que estaban compuestos por el edificio y el terreno. En el caso de los inmuebles, la parte correspondiente al edificio se va a amortizar o va a tener una vida útil de 50 años, la parte del edificio. Y la parte del terreno no la vamos a amortizar. Con una pequeña excepción, que es que cuando el terreno está destinado a la explotación, por ejemplo, ya sea por agricultura, ganadería, minería, en ese caso sí lo vamos a amortizar. Pero en líneas generales, cuando no lo utilicemos para agricultura, no vamos a amortizar la parte del terreno. Como pueden ver acá, hay otra columna que, en vez de la vida útil estimada en años, nos habla de un porcentaje de amortización anual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué parte de ese bien, qué porción, se va a amortizar en cada año? Entonces tenemos que, si el 100% de un mueble útil se va a amortizar en 10 años, en cada año individual, se va a amortizar el 10%, o la décima parte de ese bien. Lo mismo para instalaciones y maquinarias, un 10% por año. Y en el caso de rodados, como el 100% del rodado se va a amortizar en 5 años, cada año se va a amortizar un 20%, o un quinto de ese valor. En el caso de un edificio, como se amortiza en 50 años, cada año se va a amortizar un 2% del valor de ese edificio, o de ese inmueble. Entonces ya hablamos de lo que es la vida útil de cada bien, que la vamos a estimar en años. Vamos a hablar de el valor de incorporación al patrimonio, o también lo vamos a llamar valor de origen. ¿Qué es el valor por el que ingrisó el patrimonio de la empresa? Ese bien conformado por su valor de contado, es decir, el valor de compra sin incluir intereses, más todos los gastos necesarios realizados hasta que el bien se encontró en condiciones de ser utilizado. Esto es muy importante, ya que esos gastos necesarios pueden ser fletes, seguros, instalaciones en el lugar de uso, etc. ¿Cómo funciona esto? Si por ejemplo compramos un escritorio por 10.000 pesos y nos cobran un flete para trasladar ese escritorio hacia nuestra empresa, que nos salen 1.000 pesos, el valor de origen de ese escritorio no va a ser solamente 10.000, sino que va a ser 11.000. A esos 10.000 hay que sumarle los 1.000 pesos de flete que fueron un gasto necesario hasta que el bien se encontró en condiciones de ser utilizado. Habiendo aprendido estos dos conceptos, estamos en condiciones de ir al cálculo de la amortización de la amortización anual. ¿Cuándo vamos a hacer esta amortización? Este cálculo se realiza una vez al año al cierre de ejercicio. Esto también es un criterio general que a veces puede cambiar, pero nosotros vamos a trabajar por ahora con una amortización anual al cierre de ejercicio, obviamente, una vez por año. ¿Cómo se calcula la amortización? Vamos a tomar el valor de origen, que es el que hablamos acá arriba, y vamos a dividirlo sobre los años de vida útil. Esta es una forma de calcularlo. Eso nos va a dar el valor de la amortización anual. Otra forma de calcularlo, que va a ser exactamente lo mismo, es tomar también el valor de origen y en vez de dividirlo por la cantidad de años, vamos a multiplicarlo por el porcentaje anual de amortización, que es lo que teníamos en esta columna de acá. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que el 1 de enero de 2017 adquirimos un escritorio para su utilización en la oficina de la empresa por 25.000 pesos. Al cierre de ejercicio, el 31 de diciembre, procedemos a calcular la amortización, o sea, el desgaste que sufrió ese bien. Si utilizamos esta primera fórmula, vamos a tomar el valor de origen, que fue 25.000, y lo vamos a dividir por la cantidad de años de vida útil. Como era un mueble y útil, vamos a esta columna, y tenemos que mueble y útil, la vida útil estimada es 10 años, entonces lo dividimos por 10, y nos da que la amortización anual del ejercicio 2017 es 2.500. La otra forma de calcularlo, que es lo mismo, es tomar el valor de origen y multiplicarlo por el porcentaje anual de amortización, o sea, 25.000 por 10%. Eso nos va a dar también 2.500. Ustedes pueden utilizar una o la otra de forma indistinta, la que les sea más cómodo a ustedes. Entonces, la amortización del año 2017, perdón, va a ser de 2.500 pesos. Vamos a hablar de las cuentas a utilizar para hacer el asiento de amortización. Para registrar la amortización de un bien utilizaremos dos cuentas. Por un lado, la cuenta amortizaciones, que es una cuenta de resultado negativo, y como es de resultado negativo la vamos a debitar, y la cuenta amortizaciones acumuladas y el nombre del bien. Es decir, indicando el bien que se trate, por ejemplo, amortizaciones acumuladas rodados, o amortizaciones acumuladas muebles y útiles, o amortizaciones acumuladas inmuebles, etc. La cuenta amortizaciones acumuladas es una cuenta regularizadora del activo. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior de la compra del escritorio, el asiento de amortización va a ser al 31 de diciembre de 2017, amortizaciones a amortizaciones acumuladas muebles y útiles por 2.500. Y acá hay que hacer una aclaración importante. La disminución del valor, o sea, la amortización, no se refleja contablemente con la disminución de la cuenta de activo que representa el bien. Es decir, no acreditamos muebles y útiles, sino que acreditamos la cuenta amortizaciones acumuladas, que es regularizadora del activo. ¿Qué quiere decir que una cuenta es regularizadora del activo? Quiere decir que está corrigiendo, ajustando, o disminuyendo el saldo de la cuenta principal y tiene el saldo contrario, es decir, acreedor. Esto es importante porque muchas veces en el asiento de amortización usan amortizaciones y acreditan directamente la cuenta principal del bien, es decir, por ejemplo, a muebles y útiles. Eso está mal. Lo que hay que utilizar es la cuenta regularizadora que es amortizaciones acumuladas, muebles y útiles en este caso. Antes de pasar a la registración contable de la compra y la venta de un bien de uso, nos queda tratar todavía lo que es el valor residual. El valor residual es el valor restante o remanente del bien a un momento determinado. Lo obtenemos calculando el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Eso nos va a dar valor residual. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, adquirimos un escritorio a 25.000 pesos el 1 de enero de 2017. Llegado el 31 de diciembre de 2020, o sea, varios años después de la compra, queremos saber el valor residual de ese bien. Entonces, tenemos que calcular las amortizaciones que acumuló desde su incorporación hasta la fecha en la que estamos hoy que es 31 de diciembre de 2020. Entonces, acá tenemos una pequeña línea temporal. Tenemos que el 1 de enero de 2017 lo compramos, el 31 de diciembre de 2017 registramos la primera amortización que fue por 2.500, el 31 de diciembre de 2018 registramos la segunda amortización, fíjense que son todas iguales en monto, el 31 de diciembre de 2019 otro cierre de ejercicio, otra amortización más y finalmente el 31 de diciembre de 2020 la última amortización por 2.500. Eso nos da un total acumulado de 10.000 pesos que son justamente las amortizaciones acumuladas. Entonces, si retomamos esta fórmula vamos a reemplazar y tenemos que el valor de ingreso o mejor dicho valor de origen es de 25.000 pesos eso ya lo teníamos le vamos a restar las amortizaciones acumuladas todas las que hicimos hasta la fecha que suman 10.000 pesos lo que nos va a dar un valor residual de 15.000 pesos es decir que al 31 de diciembre ese escritorio tiene un valor de 15.000 pesos una aclaración importante ese escritorio en nuestros libros sigue figurando por 25.000 pesos ¿bien? ¿Pero qué pasa? Está la cuenta amortizaciones acumuladas que lo regulariza que lo ajusta por 10.000 pesos y en conclusión tenemos un valor de 15.000 pero el valor de ingreso de origen no se modifica en nuestros libros. Habiendo hecho estas aclaraciones vamos con la registración contable a partir del siguiente ejemplo veremos cómo se registra la compra la amortización y la venta de un bien de uso que aún no lo vimos entonces compra del bien de uso el valor de ingreso al patrimonio se determina esto ya lo vimos con el valor de compra más los gastos necesarios para colocar el bien en condiciones de ser utilizado tenemos que el 2 de mayo del 2020 factura original de Genux o Cianónima por muebles de oficina por 40.000 pesos en cuenta corriente ¿bien? entonces el asiento de compra va a ser muebles y útiles por 40.000 a acreedores varios porque es en cuenta corriente cuidado acá con poner proveedores ¿bien? proveedores lo utilizamos siempre que compremos mercaderías cuando compramos otro tipo de bienes como los bienes de uso vamos a usar la cuenta acreedores varios con la subcuenta Genux Sociedad Anónima el 3 de mayo tenemos otra factura original de flete Sarmiento por el traslado de los muebles hasta la fábrica por 3.000 pesos en cuenta corriente si nosotros no efectuamos este gasto no nos van a traer el mueble a la fábrica y no lo vamos a poder utilizar entonces ¿qué pasa? es un gasto necesario para colocar el bien en condiciones por lo tanto no vamos a registrar los 3.000 pesos como un gasto sino que lo vamos a mandar a muebles y útiles ¿bien? ¿contra qué cuenta? como es en cuenta corriente contra acreedores varios y subcuenta no repitan Genux sino que es flete Sarmiento en este caso si hacemos el mayor de muebles y útiles tenemos que el valor de origen de este mueble y útil no es 40.000 solamente sino 40.000 más los 3.000 pesos de flete que es un gasto necesario o sea que el valor de origen es 43.000 hicimos la compra el 31 de diciembre de 2020 es el cierre de ejercicio y nos pide la minuta por amortización del bien de uso entonces podemos usar cualquiera de las dos fórmulas que ya aprendimos si usamos la de valor de origen sobre años de vida útil vamos a hacer 43.000 sobre 10 años y nos va a dar que la amortización de un año es 4.300 lo mismo si utilizamos la otra fórmula que es valor de origen por porcentaje de amortización o sea 43.000 por el 10% total 4.300 es lo mismo usar una o la otra el asiento de amortización ya lo vimos arriba también amortizaciones cuenta de resultado negativo a amortizaciones acumuladas muebles y útiles por 4.300 entonces ya registramos una compra registramos la amortización la primera amortización al cierre de ejercicio vamos ahora con la venta del bien de uso al momento de la venta tenemos que dar de baja las cuentas relacionadas con el bien es decir la cuenta de activo que lo representa en este caso será muebles y útiles y también la cuenta amortizaciones acumuladas que lo regulariza además de dar de baja estas dos cuentas vamos a considerar el precio de venta y el resultado que surja de la venta a través de la cuenta resultado venta bienes de uso bien porque esa venta nos va a generar un resultado nosotros que puede ser positivo o negativo ¿cómo vamos a determinar ese resultado? de la siguiente manera primero tenemos que calcular el valor residual como vimos antes esto ya lo vimos valor de origen menos amortizaciones acumuladas nos da el valor residual que lo vimos acá arriba una vez que calculamos el valor residual como primer paso debemos calcular perdón debemos comparar el precio de venta con ese valor residual que calculamos es decir vamos a tomar el precio de venta restar ese valor residual y eso nos va a dar el resultado de la venta del bien de uso vamos a aplicar esto vamos a aplicar esto al ejemplo que venimos trabajando nos dice que el primero de marzo de 2021 tengan en cuenta el tema de las fechas repasemos que lo compramos en mayo de 2020 lo amortizamos al cierre en diciembre de 2020 y en marzo de 2021 tenemos una factura duplicada por la venta se lo vendimos a Mitra Sociedad Anónima por 40.000 pesos en cuenta corriente entonces vamos a aplicar este procedimiento para llegar a el resultado de la venta vamos a calcular el primer valor residual que es valor de origen 43.000 menos las amortizaciones acumuladas en este caso había una sola amortización acumulada que es la de 4.300 si hubiesen pasado más ejercicios en el medio hasta la venta habría que sumar todas las amortizaciones de cada ejercicio y restárselas al valor de origen en este caso tenemos una sola nos da un valor residual de 38.700 el precio de venta ya lo tenemos porque nos lo da el enunciado que es 40.000 entonces hacemos 40.000 menos 38.700 eso nos da un resultado de 1.300 pesos y un resultado positivo si este número nos hubiese dado negativo sería un resultado por supuesto negativo a la hora de hacer el asiento de la venta de este bien de uso por un lado vamos a debitar deudores varios guarda con debitar deudores por venta deudores por venta lo debitamos cuando estamos vendiendo mercadería cuando vendemos otro tipo de bienes en cuenta corriente utilizamos la cuenta deudores varios y la subcuenta en este caso Mitra Sociedad Anónima por 40.000 pesos por otro lado tenemos que dar de baja ese mueble útil que se va de nuestra empresa o sea que lo vamos a acreditar por 43.000 pesos pero no termina acá si estamos dando de baja la cuenta muebles y útiles tenemos que dar de baja la cuenta que lo regulariza que es amortizaciones acumuladas muebles y útiles por 4.300 pesos fíjense que cuando hacemos las amortizaciones acreditamos esta cuenta es decir que esta cuenta va sumando movimientos en el haber para darla de baja la vamos a tener que debitar y nos falta registrar el resultado de la venta de ese bien de uso que en este caso como es un resultado positivo lo vamos a acreditar vamos a acreditar resultado venta bienes de uso por 1.300 si hacemos los mayores tenemos que la amortización acumulada va a quedar en cero y la cuenta muebles y útiles con estos movimientos en el debe y el movimiento en el haber de la venta también va a quedar saldada o sea va a quedar en cero vamos terminando y le voy a recordar algunos tips para que tengan en cuenta a modo de repaso recuerden que al registrar la amortización no disminuimos es decir no acreditamos la cuenta de activo que representa el bien no acreditamos muebles y útiles rodados instalaciones y muebles sino que acreditamos la cuenta amortizaciones acumuladas que es regularizador del activo y por lo tanto corrige ajusta disminuye el saldo de la cuenta principal y tiene el saldo contrario es decir acreedor también es importante reemplazar el procedimiento a la hora de vender el bien ¿cuál es el procedimiento? primero calcular el valor residual y luego comparar el precio de venta con ese valor residual lo que nos va a dar el resultado de la venta y también tener en cuenta que las amortizaciones se realizan al cierre de ejercicio una vez por año y siempre tener en cuenta la fecha de cierre para calcular las amortizaciones acumuladas porque puede pasar que la fecha de cierre de la empresa no siempre sea 31 de diciembre también recordarles que a la hora de amortizar los inmuebles solo se amortizará la parte correspondiente al edificio es decir si por ejemplo tenemos un inmueble de 200.000 pesos del cual 150.000 corresponde al edificio y 50.000 al terreno para la amortización vamos a tener en cuenta solamente la parte del edificio es decir que vamos a hacer 150.000 dividido 50 años de vida útil lo que nos va a dar 3.000 o lo que es lo mismo hacer 150.000 por el 2% eso también nos va a dar 3.000 pesos este fue una introducción al tema bienes de uso espero que les haya sido de ayuda cualquier cosa me pueden escribir por el aula virtual o por mensaje privado les mando un saludo 1 2 2 2 3 2 3 3